Muy buenas familias, bienvenidos a un nuevo video de la Greenstone Y bueno, hemos conseguido matar al maldito golem de fuego, ¿vale? Contando que ayer fue un intento, porque el segundo intento éramos 5 y fue a entrar por entrar Lo hemos hecho a la cuarta vez Voy a poner a lo mejor seguramente un par de veces que hemos fracasado y tal Hemos seguido haciendo varias combinaciones Nos han chivado que gente lo había hecho Hay que ser legales también Y que estaban utilizando una clase en especial Lo hemos utilizado con esa clase Así que lo vamos a ver y lo voy a estar analizando No sé, a lo mejor parte la dejo en bruto y otra parte la analizo, ¿vale? Pero es dificilito, gente, lo hemos conseguido Pero es muy, muy difícil Así que nada, no me enrollo y dentro vídeo Sí, ahora no inicia Claro, es que está bugueadísimo ese ranque Vale, todos, no juntos, estáis muy juntos, señores, acordaros A las espaldas, a las espaldas siempre, ¿vale? A las espaldas Vale, esta no la comemos, chicos, no la comemos y curamos, ¿vale? Ya está A las espaldas Ragnar, esto no es la espaldas, estás delante de nosotros Sí, ahora que habéis movido, ¿no? Vale, lo estoy intentando... Vale, sí, es cierto No, no, no Vale, esa habilidad, esa habilidad ¿Cómo estás? Nada, chico, tíramela, tíramela, tíramela a la otra A matad a los bichos No, no, la cura, tenías que hartelar un poco Nada, nada Nada Mira cómo está el 5, tío Nada, revivirme cuando podáis Sí, tío, ahora voy, ahora voy Estoy matando al perro Vale, aguantad, aguantamos, estamos practicando, aguantamos, ¿vale? Sí, voy yo, voy yo, voy yo Pero no lo traigáis para acá Venga, vamos, seguimos, seguimos, seguimos Esto es práctica Cuidado con la habilidad esa Uff Ahí está A quitaros de todo lo que veáis en el suelo O todo lo que es potencialmente dañino, ¿vale? Vale Yo no veo tiempo para el bicho este, ¿eh? Dame el cura, ahí, ahí Vale, aguanta Esta no la comemos, chisco, lo tenemos que comer Sí, sí, sí ¿Vale? La jaula, ¿quién está en jaula? ¿Quién está en jaula? Yo, 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 yo Ahí está, vale Vale, chisco, perdón Es que me he ido a por el de la jaula Otra vez, tío Tírale, cura, 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 cura Bueno, tírale, cura, cura, si puedes No, sí, sí, sí La he tirado No me puedo irse para allá Cuidado, gancho Atrás, atrás, chisco, que no te pega a ti Que me pega a mí Vale, aguanta tres segundos Aguanta tres segundos Ah, cuidado Vale, cura Chisco, ahora en cuanto puedas, tírame cura Vale, perfecto Vale, ahí Esto me salgo, ¿eh? Que si no, moriré Te curo, te curo Atrás, atrás, chisco, atrás Ay, buenísimo Te curo, ¿eh? Vale, a los bichos, pegarle a los bichos Los perros, los perros, los demás Oh Rana, ven aquí, ven aquí Rana, entra, entra No alejéis Si tiramos cura, no alejéis Tiro dardo Disipate, disipate Grande, Nani Ahí, bien, bien Atrás, atrás Alejaros de esos círculos Y Rana, en cuanto vea mucho peligro Tira una cura Cuidado, cura, cura Cuidado, cura, cura Salvarme Sí, sí, ya vamos Ya vamos Otra, atrás, 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 Nani Tú detrás de mí Atrás, Nani En cuanto pueda Hazte para atrás Hazte para atrás No tienes la cura Hazte para atrás, Nani Cúrate Joder, tío Tírala, tírala Tírala Otra vez Me ha dado el brinco Y mira dónde estoy Vale, ya lo sabemos Hacer daño 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 Cuidado, Arwe Cuidado, el gancho Disipate, disipate Disipate Buena Ya solo Eso nos mata Nos mata Nos mata Nos mata Chicos Vente para acá Hay buenísima Recuro, te juro Ragnar Ni te disipes Vale, gracias, man Yo te curo también, Ragnar Ahí está Otra vez Estoy sin venda Vale, no te preocupes ¿Te vienes conmigo? No me mata No me mata Bueno, sí La piedra sí La piedra me remata Te ha rematado Vale Llevaron lo Que me lo voy llevando Vale, en daño Lo hacemos Llevaron lo Que me estoy cambiando El usimista Como podéis ver Es una locura Era la segunda vez O sea, la de ayer Que intentamos de 6 Que ponimos al instante Luego nos metimos 5 Y luego era esto Vale, hemos empezado Utilizando un curandero Y dos doctores brujos Hemos visto que iba bastante bien Habéis dado cuenta El primer error Y el que tenéis que llevar Cuidado vosotros Cuando lo hagáis por primera vez Es Veis que caen esas piedras El fuego se queda residual En el suelo Lo que hay que ir haciendo Es ir moviéndose De un lado a otro Ir moviéndose Porque es la única manera Porque si caen las piedras En esta parte Que es la parte de abajo El que está tanqueando Y todo lo demás Para atrás Se tienen que alejar Y irse hacia otra zona Tienen que ir hacia otra zona Porque Siguen cayendo piedras Y hay que quitarse Porque se quedan el fuego En el suelo Y son como brasas Y te vas quemando Te vas quemando Ese fue nuestro primer error Lo segundo es Que básicamente Estábamos practicando No teníamos ni idea Lo hemos hecho muy bien También en este primer intento Que si lo llegamos a conseguir Hubiese sido casi a la primera Pero no lo conseguíamos Luego hemos probado No voy a poner tantísimos intentos Tampoco creo que se hagan muy pesados Voy a poner ya directamente La vez que lo hemos conseguido Que ha sido dos o tres veces después Hemos intentado después De esa directamente Tres doctores brujos Y un curandero ¿Por qué? Porque habéis dado cuenta Cuando quedaban cinco minutos Le quedaban setenta mil de vida O sea, por tiempo lo hacíamos ¿Podríamos ser muchos más agresivos? Sí Hemos quitado a todos los indios ¿Por qué hemos quitado a los indios? Porque los indios Cuando salta el boss El guardián de fuego Prácticamente los mata Vale, y siendo muchos doctores brujos No hay problema y tal Pero es que llega un punto En que los indios Sirven mucho para las cárceles Para las cárceles Que provoca el bicho Como visteis ayer en el vídeo Y en el directo Me metí en cárcel Y no puedes ni disiparte Ni salir de ahí ¿Puedes romperla fácil? Sí, con el indio Pero hemos llegado a la conclusión De que siendo tantos curanderos Olvidémonos Al final nos hemos quedado Un explorador y un tirador Dos doctores brujos Un curandero Y la clase que hemos visto Ha sido la de bruto ¿Qué pasa? O sea que la persona que la hemos visto Que la hacía Está runadísima Una persona con 500 y pico de vida Y con un montón de daño más Nosotros no tenemos Ningún bruto runado Así que Se ha puesto Chisco Porque no le quedaba casi frasco Si veis Este es lo que me ha quedado a mí De frasco Lo que me ha quedado a mí De frasco Después de todos estos intentos Con un frasco Había lío Para llegar hasta el final Casi por lo menos Entonces como Chisco Estaba sin frasco Y había que reparar y esperar Y queríamos intentarlo una vez más Chisco se ha puesto de bruto Y la estrategia O la que Con la que hemos quedado Es sin ningún ignio ¿Hacemos menos daño? Sí Hacemos menos daño Sin ignio Pero a su vez también No hace falta Hacer tanto daño Porque es más aguantar No hemos dado cuenta De más aguantar Los ignios son muy de papel Y hemos metido un curandero Cosa que tampoco Otras personas Nos meten un curandero Hemos metido Un curandero Dos doctores brujos Un bruto Al final Un bruto Aunque no esté runado Pero un buen bruto Ayuda bastante Con el hacha de hielo Importantísimo Para ir curándose Mientras también nosotros Le curamos Y un explorador Y un tirador Y nada gente Este es el resultado Cualquier duda Dejadme en los comentarios La última vez que voy a hablar Ya dejo el vídeo Todo el grosso En bruto Como he dicho Para que veáis Como lo hemos visto Lo hemos vivido Como lo hemos hablado Y tan nervioso Gritando al final Y todo como locos Pero para que lo veáis Cualquier duda ya Dejadme en los comentarios Un besito Disfrutar de esta Proeza Porque creo que somos Los segundos O de los primeros Que lo hemos hecho Y muy complicado la verdad Así que nada gente Dejadme en los comentarios Que pensáis Nos vemos en el próximo vídeo Venga dale Chico tanqueas tú ¿Quieres hacerlo arriba? Sí estamos arriba Bueno más o menos Ahora vamos para abajo Vale Ragnar que no te da Tanquea chico Ragnar Tú curale Encárgate de curarle Ahora en cuanto a las piezas Para abajo Venga para abajo Para abajo Todos Para abajo Cuidado no os comáis Eso se puede esquivar fácilmente No corréis por correr Esquivad las habilidades Del suelo Por favor Hasta los guardos Hasta los guardos Sí ya está muerto Hasta venga Está muerto Cuidado Curaros vosotros O veniros aquí Os tiro una cura Veniros aquí Alfa Alfa Cura Cura player Cura los players Ahí está Mira es que Tengo que tirar la habilidad ya Alfa Has dicho que nosotros Me colchamos Y tú dices Nada más que me venía Pero es que yo no puedo Sabes que pasa Que yo puedo ver lo mío Pero lo de los demás No para arriba Para arriba Para arriba señores Para arriba Yo puedo ver lo mío No puedo ver lo de los demás Ya quedando Para quedarlo Ahí tanquea Alfa quédate más Jaula 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 No pasa nada Alfa Ahí te quedas Ahí te quedas Alfa No pasa nada Ahora ven y te curamos Sí Jaula quitada Vale por favor Venga vamos bien señores Cura Cura Cada cuatro golpes Cura señores Curarme Curarme Que me caigo Curarme Curarme Cada cuatro golpes Cura Vale bien Perfecto Alfa Acércate más a ellos Ahí aléjate un poco Que no te peguen cosas Chicos te curo Vale hacer daño Bien vamos muy bien señores Por lo que ahora mismo Empiezan los brincos Y las putadas Vale así que cabeza Cuidado No cunda el pánico Rana no sé cómo tienes Tan poco daño Jaula Vale aguantamos nosotros Hay dos jaulas Da igual Da igual Da igual Sí una vez Una vez nomás Tranquilos de verdad No pongáis nerviosos Van a empezar los brincos Así que no os pongáis nerviosos Atrás Alejaros de aquí Alejaros de aquí Para abajo Para abajo otra vez Venga los bichos Vale Alfa Disípate 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 Alfa Le doy Pero no tenía Vale 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 Cuidado Venga hacer daño Cuatro golpes cura Cuatro golpes cura Hacer daño Que van a empezar con los brincos Hacer daño Para arriba Para arriba Vale perfecto Seguimos Seguimos Aquí 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 Venga no vaya muy lejos Venga seguimos Curarme Cuatro golpes cura Estoy curando chico Todo el rato No paro Vale salto salto Alejaro Vale no pasa nada Yo te cubro Cubros para arriba Mucho fuego por medio Aquí estamos bien Se va eliminando Se va eliminando Cuando salen unos Se quitan otros Vamos bien señores Tranquilos Sí pero miren Estamos entre tres Fuegos Vale pero no pasa nada Señores Vale ahora Ahora para arriba Para arriba Para arriba Para arriba Disípate el que se tenga que disipar Buenas Para arriba Para arriba Lo llevo para arriba Lo llevo para arriba Vale los bichos Los bichos Matamos a los bichos Matamos a los bichos Cúrate Si hay falta cura Ven aquí Cel Ven aquí Ven 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 No te vayas Ahora igual Tira la cura Tira la cura Atrás 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 Para arriba Para arriba O para abajo Pero para algún lado Vale aquí 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 Cura Cura y apartate Que me he pegado a mi El salto El salto se ve señores El salto se ve mucho Vale bien Vamos bien Vamos bien Yo no estoy tan lejos No veo Da igual Pero A ti no te lo pica Ir curados con venda Ir curando con venda Los demás Los que estáis alejados Vamos muy bien Señores Ha cambiado de fase Tengo jaula Me está golpeando a mi Ahí está Vale perfecto Ven chico Tira aquí la cura No Me ha pegado Levántate Levántate La tiro yo Ven chico Ven que te cure Estoy tanqueando Cuidado Cura 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 Ahora Buenísima Buenísima Vale Vamos bien Vale caído Tira la habilidad No me mueva No me mueva Tira atrás Tira atrás Tira atrás Aguanta Aguanta chicos Aguanta chicos Vale me meto ya Curar a ustedes Ustedes Cuatro golpes Cura Cuidado Cuidado esa habilidad Cuidado esa habilidad Cuidado esa habilidad Cuidado esa habilidad Que caigo que caigo que caigo que caigo No puedo no puedo No tenemos ninguno curandero De otro grupo Levantarnos 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 chicos Dale vuelta Cada uno a uno Cada uno a uno Ya levanto y yo 7 segundos Y doy también Vida a esperarse Venga vamos 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 que chico Da igual Venga Vamos que chico está en peligro Vamos para allá No pasa nada señores Vamos muy bien Dejarme el target Dejarme el target Si si chico Al chico Al chico Que le pegue al chico Vale quedan 3 minutos Vamos muy bien señores Guardad la oscura Guardadlo todo por si Hacen cosas raras Atrás 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 Para abajo Para abajo Para abajo Para abajo Ahí a los bichos Tarjetear a los bichos rápido Disiparos 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 Ragna Ahí te curo yo Matar a los bichos Que nos están reventando Hacen para atrás Que no te pillen el target Los bichos Ahí está Ragna Te curo Matar a los bichos Por favor Pero no Atrás 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 Para arriba Para arriba Ahí os curo un poco Os curo un poco Vale Venga venga Va a hacer daño Hacer daño Ahí está Es muy buena Alfa Tarjetear a mí Curarme Estamos curando Chicos Te estamos curando Yo no puedo curar No tú no Eso es nosotros Nosotros Yo te diré yo Venga bien Atrás Atrás Vale bien Atrás Aquí estamos encajonados Para arriba Me llevo el tarjete Me llevo el tarjete Me llevo el tarjete Me lo llevo yo Me lo llevo yo Porque tenía que pasar por ahí Ya está Venga a hacer daño Chico tú Ahí está Venga a hacer daño Nos quedan dos minutos Vamos muy bien Señores Cuidado con los brincos Vale aquí Alfa Ven alfa Ven a la cura A ver no te hagas miedo Ahora Ahora Aquí chicos Detrás Aquí detrás Vale aquí detrás Aquí encajonado Cuidado con el fuego Me agarre a los bichos Yo los perros Tío Lo tengo Cuidado Cuidado No Randa Quítate Cuidado Lo llevo yo Lo llevo yo El bicho Chico te tiro la cura Te tiro la cura Te tiro la cura Hacer daño Que nos queda un minuto y medio Alejaros 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 Para hacer daño No podemos movernos mucho Alejaros Chicos Yo te curo Hacer daño Hacer daño Tenemos que hacer daño Tiro la cura Tiro la cura Hacer daño Hacer daño Hacer daño No me he salido No me he salido Hacer daño Hacer daño Atrás Hacer daño Hacer daño Hacer daño Atrás Que te pegue a ti chico Los bichos nos están reventando Los bichos nos están reventando A ver tío Que asco de salto Tiro la habilidad Tiro la habilidad Venga vení Hacer daño Ahí buenísima Hacer daño Hacer daño Atrás Cuidado Aquí Vale Venga Queda poco Venga Hacer daño Hacer daño No puedo tirar cura Esa Aguanta Le he dado yo Un poco de cura Ya queda poco Son 400 Vale ya está Venga Cable Puta madre Uy Algo Mira Voy a hacer una foto Para que vea lo que me han dado Que asco de luz Yo por este luz Ni lo hago Que asco de luz 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 Que asco de luz